Bienvenidos a la segunda parte de este tutorial. Como veis, este es el resultado que conseguimos en la primera parte y esto a lo que debemos llegar. Para ello, antes de nada, y para organizarnos un poco nuestro trabajo, lo primero que hacemos es seleccionar la última capa y pulsando la tecla Shift, la primera. Nos vamos a capa, agrupar capas y renombramos como coloreado básico. Bien, pues ahora vamos a decidir cuál de los colores vamos a empezar a aumentar los matices. Yo voy a empezar por los verdes del cactus. Para ello, lo primero, antes de empezar a dar matices de color, vamos a hacer un pequeño ajuste de niveles para darle más volumen a estos cactus. Con lo cual, nos vamos a la capa cactus y pulsando la tecla Control, hacemos clic sobre su máscara de capa, de manera que cargamos la selección de todo el color verde de los cactus. Cerramos este grupo y ahora, situándonos sobre la capa fondo, nos vamos aquí abajo y damos a capa de ajuste niveles. La capa de ajuste niveles, el volumen lo vamos a conseguir cerrando los blancos en la curva del histograma y los tonos medios los vamos a bajar un poco, de manera que si vemos cómo estaba y cómo queda, le hemos dado más viveza y volumen a estos cactus. Bien, ahora nos situamos sobre el grupo de color de agua básico y vamos a empezar a dar estos matices. Empezaré por dar las zonas más oscuras de los cactus, para lo que voy a coger un verde, pero más oscuro que el anterior. Normalmente, lo que haría sería venirme a la capa cactus, pulsando la tecla Alt le doy al ojo y me queda solo esta capa, con lo cual tengo el verde totalmente tal como es, y con la herramienta pincel seleccionada pulso Alt y cojo la muestra. Ahora, ya tengo la muestra de verde, ahora aquí nos iríamos a coger un verde más negro para estos matices oscuros que vamos a buscar. Volvemos a pulsar Alt sobre el ojo y volvemos a tener todas las capas visibles. Bien, yo tengo aquí ya preparado el verde que voy a usar, con lo cual le hago clic y lo coloco en el selector de colores, aquí, me creo una capa nueva, el proceso es similar a la primera parte, renombramos a matices cactus 1, porque ahora después crearemos más capas de matices para las zonas más claras, y haremos como hacíamos antes, rellenamos con el color que acabamos de poner en el selector de colores, nos vamos a edición, rellenar, y color frontal. Ya lo tenemos, y ahora, a diferencia de lo que hacíamos que era ponerlo en modo de fusión color, lo vamos a poner en modo de fusión superponer, porque lo que queremos es que, además de colorear la imagen en blanco y negro, que tenemos aquí, nos tiene que afectar también el color que ya hemos dado de antes, y esto lo conseguimos con este modo de fusión. Aunque no siempre será este, se pueden probar otros modos de fusión para ver los resultados que se llegan a obtener, yo en este caso usaré superponer. Hacemos, al igual que en la primera parte del tutorial, pulsando la tecla Alt, nos vamos al icono de máscara, y rellenamos la máscara de capa que acabamos de añadir, ocultando todo el color de relleno de la capa. Ahora, para que cuando empecemos a dar los matices, no nos vayamos a zonas indeseadas, pulsando Control sobre la máscara de la capa Cactus, cargamos la selección del color verde únicamente. Cerramos el grupo, y nos situamos sobre la máscara de los matices que queremos dar. Para que no nos moleste la selección, cogemos, y pulsamos Control-H. De manera que seguimos teniendo la selección, pero no la veríamos, y de esta manera no molesta. Bien, pues ahora cogemos un pincel, bordes suaves al 50% aproximadamente, y un tamaño, pues... un tamaño medio, que entre bien dentro de lo que sería lo que queremos matizar. Ya lo tenemos, pues ahora, lo único que debemos hacer es... empezar a dar matices. Como veis, queda muy oscuro. Bien, pues deshacemos. Bajamos la opacidad al 50, al 30, mejor. Bajamos la opacidad al 30, para poder dar el tono que queramos, tantas veces como queramos. Y ahora sí. Ahora empezamos a dar estos matices oscuros, que le van a dar todavía más volumen, y además, vamos a conseguir unos tonos de verde diferentes, al que teníamos hasta ahora, lo cual le va a dar mucho más realismo al coloreado, puesto que un verde uniforme siempre le da un toque de irrealidad al coloreado que hemos hecho, y se nota bastante que es un coloreado. De esta manera, al tener verdes distintos, conseguimos que se asemeje más a lo que sería en realidad. Bien, como veis, si desactivo, el cambio ya se va anotando. Para, antes de terminar con todos estos matices, vamos a ver, creando una capa nueva, y renombrando como matices Cactus 2, como matizar los brillos del Cactus. Para esto, el proceso sería el mismo que hemos hecho antes. En el selector de colores, escogemos un verde más claro que el primero que usamos, ya no que este, sino que el primero que usamos en la parte 1. Yo lo tengo aquí preparado. Como veis, me he subido más arriba de lo que estábamos al principio, y hacemos lo mismo. Ponemos el modo Superponer, y añadimos, una máscara de capa rellena de negro, y rellenamos con este color que acabamos de coger. Vale. Sobre la máscara de capa, volvemos a seleccionar nuestros Cactus, Control-H para ocultar la selección, y con la misma opacidad que hemos venido trabajando hasta ahora, 27, 30%, y color blanco en el selector de colores como color frontal, comenzamos a matizar estos brillos de los Cactus. Como veis, el color que va adquiriendo el Cactus, ya no tiene nada que ver con el primer coloreado que hicimos en la parte 1 del tutorial. ahora, vamos consiguiendo que la imagen del Cactus tenga mucho más matices, con lo cual, el grado de realidad es mucho mayor. vamos terminando de dar los últimos toques, y esto es lo que nos quedaría después de matizar todo lo que es el Cactus. Ya tengo hechos todos los matices de las demás capas, los voy activando, para todos ellos hemos seguido el mismo proceso que acabáis de ver, ya he agrupado todos los matices dentro de un grupo que he llamado Matices, y he añadido dos nuevos ajustes de niveles que he visto necesarios para la junta de cemento y para las flores, que, como veis, le dan mucho más volumen. En las flores, si consideramos que quedan muy oscuras, se puede bajar la opacidad a un 50% aproximadamente, o lo que se considere necesario. Bien, pues esto es todo, espero que el tutorial sea de vuestra utilidad, y espero veros en mi próximo tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!